Yo siempre tengo presente Para que tanto me quiso Porque le pagué tan mal Si su amor fue fiel conmigo Le di mi cariño a honra A la que tan mal me gritó Querer demasiado pa' quien pagaban Es como el que quiere ponerse a volar Si mi amor se muere debe ser por mí Y si era en el mundo dejar de existir Que amargura es el querer Y no ser correspondido Y si a la que no me quiso Y a la que me quiso el vino A Dios de mi no perdón Por el error cometido Querer demasiado pa' quien pagaban Es como el que quiere ponerse a volar Si mi amor se muere debe ser por mí Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Hasta llegar a la suya Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir Y si era en el mundo dejar de existir José Fernández Perdido en el monte De un campo puntano Rodeado de carillas Pijanas y chañanas Le cortan sus cremos Milanchos muy viejos O en un estandarte De criollos lugar La luna se mira Allá en la frecuencia Que siempre está Que está mirando Al volar La cabra que salta Adentro el chiquiero Las hojas enrolla Encima el rojal El pozo de balde De largas tiranas Que yo hice de niños De tanto aguatear Le canta la noche Del rancho puntano Canción de rondana Y alegre tirial El fruto de tuna Madura en su huerto Allá en la tranquila Florece un cantar Entona mis padres El linda tonada La cuna La rama Del arroba no va Perdido en el monte Del rancho puntano Del rancho puntano La odia de carichas Pichana y chañán Recordan sus flejos Milanchos muy viejos O en un estandarte De criollos lugar Milanchos puntano Aquí yo te canto Salve de mi vida Que lejos de estar Por siempre te llevo Prendido en mi verso Y en vez de guitarra Quisiera llorar Por siempre te llevo Prendido en mi verso Y en vez de guitarra Quisiera llorar Prendido en mi verso Prendido en mi lateral Mi vida se puso triste al no saber yo de ti, mi vida se puso triste al no saber yo de ti, angustia mi pecho siente saber que no estás aquí. Mi vida se puso triste al no saber yo de ti, digo sí, digo no, pero yo no sé qué decir, dónde, quién, a qué voy, tu recuerdo es de mí, si no vuelves me voy a morir. Mi cuerpo no tiene vida si tú no estás junto a mí. Mi cuerpo no tiene vida si tú no estás junto a mí. El tiempo será testigo de todo lo que sufrí, mi cuerpo no tiene vida si tú no estás ya junto a mí. Digo sí, digo no, pero yo no sé qué decir, dónde quieras que voy, tu recuerdo es de mí, si no vuelves me voy a morir. Daniel Piluro, aunque viva, es lindo cantarle a criollo. Daniel Piluro, aunque viva, es lindo cantarle a criollo. Para usted va la tonada, a sus hermanos el cogollo. Mi vida se puso triste al no saber yo de ti, digo sí, digo no, pero yo no sé qué decir, dónde, quién, a qué voy, tu recuerdo es de mí, si no vuelves me voy a morir. Donde quieras que voy, tu recuerdo es de mí, si no vuelves me voy a morir. Primera. Para el amigo Manuel Funes, Olegario Villegas, para vos, Genaro Agüero, amigo Víctor Rojo y al Kiko Masilla. Entre cantar de vino y perfumes de flores, va saliendo el sol de un amanecer que abrí, el mirillo a dolores, va saliendo el sol de un amanecer que abrí, el mirillo a dolores. Un atadito de leña, pa' vender en el pueblo, sentadito atrás de la gloria de un burro va, un changuito gordero. Un atadito de leña, pa' vender en el pelo, que hace Dios se volverá a sentir, otra vez a chalar. Te puede llover cuando el sol comienza a abrir, el perfume de la lupa alzar, y con el azar blanco del aranjo está, en las aves se cantar. A la otra. Música Flores de Santa Rita 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 Y el rey me da su querer, yo te juro amarte hasta morir, por Dios te lo pido, no me hagas sufrir. Yo te juro amarte hasta morir, por Dios te lo pido, no me hagas sufrir. Padrino Jiménez le quiero contar, porque una rosa no quiso escuchar, le quise decir que yo la quería, por ella moriría y no la puedo olvidar. Le quise decir que yo la quería, por ella moriría y no la puedo olvidar. ¡Qué lindo cuando por las noches, junto a tu ventana, solía cantar! ¡Qué lindo cuando por las noches, junto a tu ventana, solía cantar! Y cuando pienso lo lejos que estás, ni la quisiera llorar. Vuelvo a llorar tus caricias de ayer, en mi triste sol estarán. Tu piel, tus ojos tristes de una vez, tu beso que jamás olvidaré. Y la rosa de tu cuerpo después, mía te hicieron mujer. Mojaba tu rostro la brisa, aquella mañana pelada de adiós. Mojaba tu rostro la brisa, aquella mañana pelada de adiós. Mojaba tu rostro la brisa, nunca llegué a imaginar el fulgor, de nuestro amor se apagó. Y la distancia y el tiempo me dió, solo triste salto yo. Tu piel, tus ojos tristes de una vez, tus besos que jamás olvidaré. Y la rosa de tu cuerpo después, mía te hicieron mujer. Música Compadre Carmelo Viva, Rey Mundo Fernández, de Pato también. Compadre Carmelo Viva, Rey Mundo Fernández, de Pato también. Música Domingo Bravo y el Pibre ahí de mí, hermano Robles, qué bien. Tu piel, tus ojos tristes de una vez, tus besos que jamás olvidaré. Y la rosa de tu cuerpo después, mía te hicieron mujer. Música Con todo cariño, para nuestras esposas, hijos y nietos, para doña Valeria Torre, doña Hortensia Virrón. Música No sabes cuánta angustia, mujer ni pecho anita, no sabes cuánto llora, si pobre corazón. Son lágrimas que brotan, valientes de una herida, y dejan en mi alma tristeza y desazón. Música Ya cubre mi cabeza, la nieve de los años, y temo que por ello, te dejes de querer. Si viajan mis suspiros, buscando un desengaño, perdidos en las noches, ansiosos de volver. Música Abrigo la esperanza, que dentro de tu pecho, te encuentres un refugio, que puedas pernotar. Música Si así no sucediera, si tú no le das techo, se irán por otro rumbo, deseando descansar. Te ruego los recogas, que son suspiros míos, no dejes que se vayan, y que no vuelvan más. En tibia los me amadas, que tienen mucho frío, si dejas que se mueran, no lo verás jamás. Música Abrigo la esperanza, que dentro de tu pecho, te encuentres un refugio, que puedas pernotar. Música Si así no sucediera, si tú no le das techo, se irán por otro rumbo, deseando descansar. Te ruego los recogas, que son suspiros míos, no dejes que se vayan, y que no vuelvan más. Música En tibia los me amadas, que tienen mucho frío, si dejas que se mueran, no lo verás jamás. Música Se va una cueca cuyana para los hermanos Rosales, Lalo Silva, Lorca Sarancibia, se los pago en el Real del Padre. Ahí se va la primera. Música Debajo en el ramada, la hojita, la hojita, la rojita. Guitarreros, debajo el enramada, los guitarreros, solo esperan el aura, pa' romper el juego, solo esperan el aura, pa' romper el juego. Un viejito la gasta de bastonero, es el dueño de casa que anda en festejo, es el dueño de casa que anda en festejo. Acomódate vieja, que ando con ganas, que ando con ganas, besarán bien las chuecas, media gastada. Acomódate vieja, se va la cueca, la cueca se va. Se va la otra, vámonos compadres. Para Cata Laceda, Hermanos Toros y Carlos Morales de Jaime Plano. Han cumplido cuarenta, de andar juntito. La viejita está gorda, el delgadito. La viejita está gorda, el delgadito. Pongámosle a la cueca, hasta mañana, que si me faltan fuerzas, me sobran ganas. Acomódate vieja, que ya estoy listo, que ya estoy listo. Para bailar la cueca, si es que resisto. Acomódate vieja, se va la cueca, la cueca se va. Amigazo busto, tenga la copa en la mano, y brinde con Raúl Jiménez, que es un deber de cuyano. Para usted, Pirulo Vélez, este gatito, el pochano. Y se va la primera, para el amigo candeado. ¡Vámonos compadres! ¡Vámonos compadres! Una gran fiesta en poncho, están preparando. Una gran fiesta en poncho, están preparando. Para un gran casamiento que va llegando. Para un gran casamiento que va llegando. Música Seca es el plumedito con la mud compadre a ver bochano con las palmas son los padrinos bochano con las palmas son los padrinos el viejo Tata Poncho ser asetivo el viejo Tata Poncho ser asetivo viva en los villanos que viva mi suerte soy de los pagos el concho hasta la muerte el viejo Tata Poncho el viejo Tata Poncho el viejo Tata Poncho el viejo Tata Poncho voy sufriendo por la vida el haber querido tanto no puedo ocultar el llanto de tal mal pan aguado y mi pobre corazón no soportar este quebrado olvidaste lo de ayer entre mis brazos decía te entrego toda mi vida yo soy tuya solamente que pongo duro en su pecho esa promesa de las paredes la tormenta y si las paredes se rirpes y se riepes y se riepes y se riepes de la muerte y ahora Hoy que el tiempo me ha mostrado el revés de mi pasión, no te concedo el perdón, porque el perdón es divino. Déjame vivir en paz, solito con mi destino. Olvidaste lo de ayer, entre mi brazo decía, te entrego toda mi vida. Yo soy tuya solamente, que poco duró en su pecho esa promesa sardiente. Tito Martínez, que viva, Oscar Neme, lo nombré. Con el abrigazo pobre, don Ávarez cantaré. A don Germín Montiguero, siempre lo recordaré. Olvidaste lo de ayer, entre mi brazo decía, te entrego toda mi vida. Yo soy tuya solamente, que poco duró en su pecho esta promesa sardiente.